Bueno, Ministro, empecé a preguntarle, ¿se conoció la extensión de la cautelar decidida por la Cámara? Bueno, una reflexión al respecto. No, que es un largo camino. No es un camino que se resuelve con pasos cortos, sino es una tarea que tampoco empezó ahora, que en la Argentina tiene una larga tradición por la democratización de la palabra, por la verdad, por la justicia, por la recuperación de la política, nunca al servicio de los intereses económicos concentrados, y una discusión profunda sobre el poder. Néstor Kirchner decía que el poder no es dormir en olivos o que te saluden los granaderos. Bueno, de esto se trata. O sea, es una larga disputa que en ningún sentido nos baja el ánimo. Es una tarea sobre la cual hay que persistir, es una tarea esperanzadora. Vamos a seguir trabajando y seguramente la justicia responderá como debe responder. Sobre mucho de que esto era una ley contra Clarín, sin embargo... No, bueno, no solo el desdén, sino la manipulación de la información. Otra expresión equivocada, pero que cala mucho, es una ley del kirchnerismo. No es una ley del kirchnerismo, es una ley de un poder de la república, como es el poder legislativo, es una ley que por supuesto fue iniciativa del kirchnerismo, pero fue apoyada por otras fuerzas. Es decir, es una ley del kirchnerismo, es minimizar la democracia y las autoridades republicanas y los poderes. No sorprende, pero siempre impacta que aquellos que mantuvieron silencio en la dictadura, donde un grupo de tres personas en la comisión asesora legislativa hacía las leyes, hoy ponga en discusión una ley de la república, pero nada, hay que seguir trabajando, nuestro gobierno lo va a hacer, nuestras escuelas lo van a hacer, nuestros institutos superiores también, y hay que seguir haciendo un trabajo de base, de democratización de la palabra sin miedos, sin miedos de que nos tachen de adoctrinadores, porque aquellos que manipulan, la verdad, son especialistas en descalificarlos, hay que seguir trabajando.